Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es día lunes y no sé cuándo voy a subir este vlog, pero hoy vamos a comenzar a hacer el famoso espejo de cristal que les he estado diciendo en mi Instagram. Estoy desayunando, acabo de empezar un plan alimenticio, de hecho ya hoy es mi octavo día siguiéndolo. La verdad me gusta, la comida está deliciosa, no siento que sea un plan. Incluso siento que es muchísima comida. Hoy me tocó desayunar algo que se llama migras norteñas, nunca había desayunado algo así. Está delicioso, no siento que sea un plan como para, no me siento como a dieta, simplemente siento que estoy desayunando deliciosa. Hoy es mi octavo día, voy bien. Ya luego les contaré de quién es, cuando salga. Otra vez intentando vloggear con mi cámara que siempre se me olvida y me cero práctica, pero es que no, más bien, es práctica, pero no es práctica cuando quiero vloggear en público porque me da pena, se ve aún más evidente que soy vlogger. Pero bueno, oigan, hoy es lunes, sean bienvenidos a un nuevo vlog, por cierto. Y hoy vamos a comenzar a hacer la manualidad que desde hace días les estoy diciendo por Instagram, que quería comenzar en el vlog pasado pero no pude, que es el espejo de espejos rotos. Como ustedes saben, se me rompió mi espejo de la sala por unas gatitas que no vamos a decir su nombre, pero no quiero experienciar esos espejos rotos, entonces se me ocurrió hacer como un espejo, neta, me imagino un gran espejo tipo Pinterest y espero que no sea un fail este video que quede horrible. Pero bueno, yo creo que al ratito vamos a pasar a comprar las cosas y todo cool. Ahorita ya me voy a ir a casa de mis papás y regresando voy a ir a pasar a comprar las cosas del espejo. Mi amor, ¿quieres saludar? ¿Quieres saludar a una gatilla? Hola mi amor. Estaba dormida abajo de la cama y acaba de salir. Y aquí está la otra gatilla, que está el sol intenso. Y no sé por qué le encanta dormirse en el sol, o sea, de que ahí están los rayos de sol. Véanla, ni siquiera puede abrir bien los ojos. Todo su pelerío. Últimamente las gatas se han portado bien y no han hecho, bueno, las gatas Kali en especial, porque Kali es la que nace el desastre y no ha habido ninguna cosa mala. Después de lo del espejo y estas mesas que se cayeron, todo bien, todo ha estado bien, todo en la normalidad. Este es un problema porque les encanta, bueno, a Kali le encanta y se sube cada rato, pero como está medio no tan fijo, por el momento le puse una caja pesada ahí, pero quiero ver si puedo comprar más. Ay, creo que me sobraron. Tenía pensado ponerle las piedras estas que pesan un montón, las que me sobraron ahí dentro. Yo creo que eso ahora veremos al ratito. Here comes the boy. Hello, boy. How are you? Es un audio de TikTok, no me juzguen. Hermanas, ya estamos aquí en el Home Depot. Ahorita voy a comprar uno, los guantes protectores para utilizar cristal, o sea, el vidrio, y dos, pegamento para vidrio. Y, bueno, voy a comprar otra cosa que, a ver si hay. Si no hay, pues no hay problema y les cuento ahorita llegando, pero a ver si hay y podemos hacer más cosas hoy. Yo feliz con mis compras. La Carla, la constructora. Hemos vuelto al visito. Ay, qué paixón, mi amor. Besito, quiere venir a saludarlas. Kali está de chismosa allá. Ay, ay, es que está, de verdad, besito. Puedo estar fácil todo el día así. Acariciéndole la cabeza. Todo el día. Todo el día. Y no se cansa, y no se cansa. Y miren, me la quito tantito. Y miren, miren cómo me atrapa. Ay, no, yo la amo. Este, a veces como que digo, no manches, besito ya también. O sea, todo el tiempo que está conmigo a solas, quiere amor. Vean, vean, vean. Me persigue. A veces digo, no manches, Kali quiere muchísimo amor. Digo, beso. Pero luego digo, tuvo seis años sin nada de cariñitos. Imagínense lo que ha de sentir ahorita cuando la acaricio. Les quiero dar un poco de contexto de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y qué va a pasar en este vlog de manualidades. Primero, quiero hacer un espejo de espejos rotos. Eso creo que se los he repetido 150 mil veces. Conseguí este cartón, que es un cartón como... Bueno, no es cartón, es un cloroplast, coroplast, algo así. Es un tipo de plástico, no sé, grueso. Ese me lo regaló Adri, aquí reciclando materiales. Pero lo que sí compré fue pegamento para pegar ese tipo de cristales. Y por último, Adrián me obligó a comprarme unos guantes de trabajo gruesos, no guantes normales, para que pues no me vaya a cortar en caso de que pase algo con los cristales. Y pues eso es lo que vamos a hacer. A ver qué tal sale, de verdad. Ya por el título del video sabrán si quedó chido o no. No voy a poner fail de DIY. Pero bueno. Otra cosa que compré y que les conté que en Home Depot que Chan si lo compraba, es esto. Pintura. Lo que pasa es que... A ver, les voy a dar contexto. En mi recámara, el color del closet y del closet que está en medio, o sea, como junto al baño y así, fuera de mi recámara, no me gusta ese color. No digo que esté feo, simplemente no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. O sea, es un color café oscuro y siento que se ve elegante para las casas que quieren hacerlo ver elegante, pero aquí como esta casa es cero elegante, esta casa es más como maximalista, con muchos colores, entre boho, bohemio, maximalista, no lo sé. Es una combinación de todo, es mi estilo y ese color no es tanto mi estilo. Entonces, este... El closet no me gusta como se ve y yo pensé que no. ¡Ey! Dejen de perseguirse. Entonces yo pensé que nunca se iba a poder quitar ese color de closet porque, pues es madera melamina, o sea, es un tipo de madera que no es como tal madera, es un tipo de... que es difícil de tratar. Bueno, no difícil, más bien es difícil de cuidar porque es muy delicada. Él no le puede caer agua porque se infla y así, muchas cosas. El chiste es que el otro día vi un hilo en Twitter de una chava que es mi amiga, bueno, yo digo que todas son mis amigas, solamente la sigo y ella me siguió de vuelta, donde publica que hizo de qué cambios en su departamento y así, y dijo pinté los muebles de melamina con no sé qué. Y yo, ¿cómo se pueden pintar? Yo pensé que no se podían porque era un tipo de madera diferente, no era madera natural. Y ya vi que puse una marca de pintura, que la compré en Home Depot, fui, pero solo había como tres colores y no me gustó. Y el de Home Depot me dijo que este era la misma, o sea, servía para lo mismo y es color blanca. Entonces, vamos a ver si por fin podemos pintar nuestro closet. Yo quería algo como verde oliva, pero obviamente no hay verde oliva, o sea, tampoco hay tantos colores para eso. Entonces, solo había como rosa, amarillo, azul, como gris, negro y gris clarito. Pensé en gris clarito, pero dije no, mejor blanco para que estés 100% segura de que me va a gustar, o sea, el blanco siempre va a ser una buena idea. Así que lo compré, quién sabe si no está tiempo en este vlog de hacerlo, de hacer ese closet, pero al menos el espejo sí. Y me traje esta canastita. Mi mamá está limpiando la casa, los rincones donde hay un montón de triques, y esa canastita estaba ahí tirada. Y dije, ah, si la vas a tirar yo me la quiero llevar. Me dijo, ¿para qué? Ya está bien sucia y vieja. Y le dije, pues sirve para poner flores y decorar. Entonces me la llevo. Y sí, me la traje. Así que ahora sí, vamos a empezar. Y manos a... Cinco minutos hablando, Dios mío, válgame Dios. Ahora sí ya, me pasé. Ahora sí, vamos a comenzar. Manos a la obra. ¿Te gusta mi próximo espejo? Creo que sí, creo que sí, creo que... ¡Ey, no lo muerdas! Voy a dejar esta canastita aquí, y la pintura aquí, porque no tengo tantas manos para subir cosas. También mi bolsa la voy a dejar aquí por el momento. Y vamos, manos a la obra. Ahora me voy a cambiar, porque en este pantalón no estoy tan cómoda. Me voy a recoger el pelo. Y listo. Ok, cuando se me rompió el espejo, se guardaron los cristales aquí, porque yo no sabía. O sea, es la primera vez que se me ha roto un espejo en mi vida. Y yo dije, ¿qué hago? O sea, los de la basura ni de chiste se van a llevar. O sea, es muy peligroso. Y no sabía qué hacer, entonces... Entonces primero se guardaron acá, y luego le pregunté. Justo pasó el de la basura cuando se rompió el espejo. Entonces le pregunté. Y me dijo, ah, pues con que los guardes en una caja, los selles con un montón de cinta, y ya la próxima nos los llevamos. Y yo, ah, súper. Bueno, el chiste es que, pues obviamente en ese momento no había todavía terminado de recoger, y pues no me iba a dar tiempo de que se los llevaran. Entonces me dijo, pues para la siguiente. Y yo dije, ah, pues sí. Entonces los guardé en esta caja. Y dije, pues para la próxima que vengan. Y ya cuando vinieron la próxima vez, como que se me ocurrió hacerles este DIY. Y dije, ¿para qué no se desperdicien? Así que vamos a comenzar. Amigos, pues según yo, ya acabé. Ya es de noche, ya son las nueve, ocho, siete, cincuenta y uno. O sea, casi las ocho de la noche. Me voy a quitar estas cosas. Estuve viendo una nueva serie. La pena la empecé de que ahorita se llama Resident Evil. Y está buena. Bueno, para los que les gustan las cosas de los zombies. A mí me encantan todo de zombies, enfermedades, el fin del mundo. Ese tipo de trama a mí me encanta. O sea, me la puedo pasar viendo eso siempre. Ya terminé el espejo. No me encantó del todo, ¿saben? O sea, digo, tampoco siento que quedó así de que ay, no lo voy a usar. Pero tampoco es algo que diría lo vendo, ¿saben? Creo que porque... Ay, ¿qué es lo que es acá? Creo que porque no conseguí todas las figuras posibles para que cupieran como... que rellenara todos los cachitos. Y además creo que no está, o sea, bien pegado de que... Decía ahí que tenía que esperar 24 horas, pero estoy casi segura que esto se va a despegar. Entonces, voy a ver qué onda. Le voy a preguntar a Adrián qué tal lo ve. Y si no, para reforzarlo antes de ponerlo. Obviamente, lo pensaba poner en un lugar que no corriera peligro nadie. O sea, en caso de que se llegara a caer, despegar alguna pieza o así, no le cayera a nadie. Entonces, yo lo pensaba poner en el baño del roof garden de ahí arriba porque allá no tengo ningún espejo en el baño. Entonces, dije, ah, pues lo pongo ahí para que se vea más o menos como astérico. Pero... Y ya, en caso de que se caiga un cacho, se caiga el espejo entero o algo así, pues no le cae ni a las gatitas, ni a mí, ni a nadie porque ahí nadie está. Nunca. Entonces, solamente estaríamos las veces que yo utilice ahí arriba, pero casi nadie está ahí. Nunca. Ay, no manches, me cae un pegamento en el pelo. Ah. Yo cuando me baño me lo quito, a ver si no se me cae porque el pegamento se llamaba nomás clavos. Chéquense. O sea, siento que en parte sí se ve astérico así de que me tome una foto, pero miren, hubo muchos cachos que quedaron así como estos, esto, esto, por ejemplo, acá, acá. O sea, como que ya no tenía piezas chiquitas y tampoco el chiste era romper, ¿verdad? Y aparte, o sea, tenían que ser como piezas y figuras muy específicas que encajaran y ya no encajaban. Pero al final de cuentas no es como que lo haya odiado, o sea, sí me agrado. Se supone que el pegamento tarda 24 horas en pegar al 100%, entonces lo voy a dejar aquí. Aquí siempre dejo cerrado, las gatitas no entran en la noche ni nada, así que no va a haber ningún problema. Y please, vean esto. ¡Hora! Beso estaba allá abajo. Ah, sí, ahí están. Ahí están las dos. ¿Qué? Yo creo que hasta aquí la voy a dejar hoy. La neta, estoy cansada. Llevo como dos horas aquí. Me puse licra, ¿eh? No creen que ando sin nada. Y pues ahorita me voy a bajar a la sala a ver Netflix allá porque estoy picada con la serie que acabo de empezar. Y ya lo del... ¿Cómo se llama? Lo del closet lo voy a hacer en algún otro momento. Así que hasta aquí dejaré el vlog en este momento. Bye. ¿Qué onda, amigas? Sean bienvenidos a otro día de este vlogcito. Seguimos grabando con la cámara. Esperemos que esto dure. Ahorita mis vecinos se están poniendo música. Espero que esto no me marque como copyright porque yo no estoy poniendo esa música. El chiste es que hoy ya cumplí... Bueno, no hoy. Hace unas semanas cumplí dos meses con mis perfos estas. Y te puedes cambiar los aretitos de aquí a los dos meses de que te la hicieron. A mí mejor me viene al estudio para que no me vayan a marcar con copyright. Y bueno, es momento, amigas. Ya es momento. Ya tienen más de dos meses. Me los puse al inicio de mayo. El 6 de mayo me los puse. Y ya estamos a 26 de julio. O sea, ya estamos a más de dos meses. Luego me cuesta un buen quitarmelas con las uñas. A ver si no... Apex por eso. Ay, ojalá. Amigas, ya me quité uno. Voy por el segundo. Lo pude hacer con pinzas porque lo que hago es sostener la parte de atrás. Así duro, duro, duro. No pudimos. Y no me dolió nada. Solamente que como me estorban las uñas. Ahora sí, vamos a customizar. Tengo aquí aretitos. este otro chiquito. ¡Tarán! Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Chiquito, súbete. Ven. No quiere venir porque está la Kali. Y la Kali es re celosa, ¿verdad, Kali? ¡Au! Oigan, hoy Adri va a venir porque vamos a ir al cine. Tiene desde el sábado que no lo veo y ya mañana es miércoles. O sea, hoy es martes en la tarde-noche. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos al cine porque no nos hemos visto. Y yo, va. Ay, quién sabe esto. Bueno, el chiste es que va a venir para acá y voy a aprovechar si no salgas muy tarde del cine para que me ayude a pintar. Chance y sí. ¿Sí? No, no. Pero bueno, ya no de tardar en llegar. Miren, me puse mis botas porque tenía un buen que no me las ponía. Siento que desde diciembre que se acabó el frío no me las ponía y no es como que haga frío ahorita pero tampoco hace calor. Está como templado. Entonces dije, me las voy a poner. Creo que ya llegó porque ya se bajaron las dos gatitas que aquí estaban. Oigan, Adri ya viene entrando. Ya lo vi que ya venía por la... Ahorita que entré lo voy a espantar. Estoy detrás de la puerta. A ver si se da cuenta que soy yo. ¿Cuchita, mamá? Hola, Martín. Yo estuve viendo el obisito me interrumpo y yo escuchaba que alguien se movía pero dije, ay, es una gatilla. Y resultó que sí. Ah, no es cierto. Buها stars. No, no es cierto. No, no es cierto. No. No lo sé. No. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video